Mi nombre es Miguel Villafrade, profesor tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Gran Colombia. Durante el semestre 2022, debido a la contingencia por COVID-19 y a la pausa de movilidades físicas, decidimos con el equipo de la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana realizar un proyecto, un primer acercamiento a lo que serían las movilidades virtuales para nuestra facultad. Por este motivo, junto con la Universidad Católica del Norte de Chile, hicimos un proyecto, un convenio marco y un convenio específico que nos permitía hacer movilidades no homologables en el primer acercamiento, es decir, que nuestros estudiantes asistían a cátedras ofertadas por la otra universidad y recibían al finalizar una constancia de aprobación del curso. Estamos pensando para el semestre 2021-2 o para el semestre 2022-1 realizar procesos de homologación formal a través de contextos virtuales. Pero este proyecto, durante el semestre 2022, nos permitió que dos estudiantes hicieran parte del contexto educativo chileno, es decir, de la Universidad Católica del Norte de Chile, y aprobaran las cátedras que contribuirían a su formación complementaria profesional y académica. Estos procesos nos han permitido, como facultad, pensar y repensar las movilidades físicas y pensar que también el conocimiento que podemos adquirir y que podemos compartir con las demás instituciones de manera virtual es válido. Muchas gracias.